Hola a todos, a otro video más. Bueno, estamos acá con los juegos que Epic ganaron la semana pasada, que bueno, me recolgué. Y bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Que son el Oblicokie 2 y el Heal of Daughter Demons. Y esta semana van a regalar Exony Mania, que la verdad me sorprende, y el Horizon Chase, que por lo que puede ver el Horizon tiene ese toque de juego antiguo. Pero bueno, vamos a hablar de los juegos que ganaron la semana pasada. Yo creo que los Oblicokie todos lo conocen. Y el Heal of Daughter Demons lo estuve jugando. Me pareció divertido, pero bueno, me gustaría mostrárselos, pero por falta de tiempo. Es que ahora me tengo que ir a trabajar y no hago tiempo de grabar esto, renderizarlo y subirlo. Así que bueno, va a ser un video corto esto, pero capaz que cuando llegue el trabajo, si me da tiempo, me gustaría hacer un video de 20 minutos para que el que le interese vea un poco más del juego. Así que bueno, voy a dejar el link en la descripción, así vienen directamente y lo pueden reclamar, que bueno, todavía hay tiempo. Así que bueno, espero que les haya gustado, si sigan un like, comentarles, si no, si les pongo un like, no pasa nada y nos vemos en el siguiente video.